Música Continuamos desplegados en el municipio de Juan José Mora, atendiendo y recepcionando todo este material enviado por nuestro comandante obrero Nicolás Maduro Moros y por nuestro almirante en jefe Reymigio Ceballos. Agradecido de parte de nuestro gobernador Rafael Lacaba, de todo el pueblo de Juan José Mora, donde hemos venido dando una respuesta de manera inmediata. A la vez, más de estos 700 hombres y mujeres que desde el día de ayer están desplegados, realizando todas las jornadas de saneamiento ambiental en todos y cada uno de los sectores afectados en el municipio de Juan José Mora. Ya desde el día de ayer hemos venido haciendo entrega de agua potable, la restitución de todos los seres afectados en cada una de las comunidades. Esto es una muestra más con calidad del sello Lacaba, que hay un gobierno que se despliega en materia de atención social. Tenemos 150 funcionarios desplegados del sistema integrado de protección civil y bomberos. Hay médicos nuestros y enfermeros revisando los sitios más allegados, más retirados, donde podríamos entender que pudiera suceder alguna novedad en cual no tenemos ni Rajuño, ni lesionados y mucho menos hechos que lamentar. Queremos desde nuestro corazón darle las gracias al presidente Nicolás Maduro y a nuestro gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, por cumplir la tarea tan importante de restablecerle la tranquilidad a estas personas. El apoyo y el agradecimiento especial al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Rafael Lacaba, a todos aquellos entes del gobierno que nos enviaron para acá, que nos están dando respuesta a nuestros vecinos. Somos Gestión Lacaba.